¡BONFIRE! ¡Qué pedo pichis confes! ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo gameplay con el Chavit. Y pues bueno señores, estamos en un nuevo gameplay de Rainbow Six en la plataforma de PC y estamos en los servidores de prueba, ya sea bien probando lo que son los nuevos agentes. Así de que, pues bueno señores, vamos a ver que tal nos va. Recuerden, como siempre les digo, en cada gameplay que hago bueno, más bien en cada, bueno sí, cada gameplay que hago desde la PC de Rainbow Six les pido que nada más no esperen mucho de mí, wey, porque la verdad es que soy super manquísimo en la PC. Si en PlayStation 4 soy super manco, aquí en el PC todavía soy aún más chicos. La verdad es que todavía no me puedo acostumbrar y bueno, otra parte también es de que pues obviamente no le dedico mucho tiempo a lo que es el juego de hecho esta es como la tercera vez si mal no me equivoco, van como la tercera o la cuarta vez, eh, que, what the fuck? Es como la tercera, como la tercera vez, es como la tercera vez que, eh, que grabo este gameplay más que nada. Es como la tercera vez que grabo lo que es este gameplay, wey, porque siempre sucede algo extraño. O sea, por una u otra razón, wey, es como que no queda el gameplay así de que, pues bueno, si ya estás viendo este gameplay es porque ya lo decidí subir tal cual estuviera, tal cual estuviera. Entonces, pues bueno, espero que quede bien lo que es el... espero que quede bien lo que es el el pinche gameplay, chicos. Bueno, es que más que nada es lo que es el audio porque se escucha como un eco muy, muy horrible. Entonces, pues bueno, la verdad es que estoy grabando de una manera distinta porque precisamente con la otra manera que en la que estaba grabando, wey, pues obviamente era así como que... obviamente... No, 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 espera, carnal. Espera, wey, porque de por sí, wey, soy remanco apuntando, wey, y luego... Vale, mejor vamos por otro lado, wey, porque no me quiero morir luego, luego. No me quiero morir luego, luego, la neta. Entonces, pues bueno, mejor vamos por otro laredo. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Mejor corremos, mejor corremos. Vale, recargamos. Ok, estamos ahorita precisamente con la... Oh, gracias, carnal. Aunque ciertamente, pues no lo necesito, ¿no? Pero... Vale. Ok, vale, vamos a activar esta madre. Wey, ¿es en serio? Pensé que era uno de los míos, wey. Por eso no le disparé, wey, porque pensé que era uno de los míos, no mames. No mames, wey, pensé que era la finca o un pedo así, wey. No mames, qué rollo, wey. No mames, se mamud, se mamud, eh, la neta. Pensé que era uno de los enemigos, uno de mis compañeros, por eso no le disparé. Pero ya cuando vi que no me lo marcaba con el nombre, yo siempre dije, ¿qué? ¿What the fuck? No, no mames, este güey no es mío, no mames. ¡Dispara, chavis! No, bueno, chicos, eh. Vale. Pues venga, creo que iniciamos bien la partida. Creo que iniciamos bien la partida. Espero que pueda matar otro. Espero que pueda matar otro, wey, no mames. Vale, vale, vale. Espero que podamos matar otro, chicos, eh. Espero que de verdad pueda matar otro. Y es que la verdad es que está complicado. O sea, es que la verdad está complicado, wey, porque cuando quieres apuntarle a alguien, quieres apuntarle a alguien, wey, y como que... como que metes presión en el mouse, vaya, ¿no? O sea, como que metes presión en el mouse y no te da así como que quieres... o sea, quieres moverle, quieres apuntarle, wey, y le metes un chingo de presión al mouse. Entonces, esa misma presión hace que no puedas mover mucho el mouse. Entonces, cuando lo quieres mover para poderle disparar y ese pedo, no mames, está algo complicado, la neta. Está algo complicado. Y tienes que empezar a disparar así como que desde el pecho. Tienes que empezar a disparar como desde el pecho hacia arriba. Por lo mismo de que como no controlo yo... bueno, por lo menos yo, wey, que no controlo todavía al 100% el mouse, pues obviamente tengo que empezarles a disparar como desde el pecho, como de esta parte de aquí así, más o menos como desde aquí hacia arriba. Por si se me llega a ir... por si se me llega a ir el arma... por si se me llega a ir el arma por el retroceso, pues bueno, ya por lo menos les disparo en la pinche cabeza, ¿no? O sea, así como que los va... como que los va rafagueando así... hasta que les hacen la cabeza, wey. No mames, está muy cagado, wey. La neta está muy cagado este pecho. Sáltale, carnal. Vale, ponemos una aquí, wey. Vale. Vamos a poner... Ok, vamos a poner otro aquí, wey. Vale, perfecto. Y vamos a ir, ya está bien. Yo ya no traigo refuerzos. Así es de que, bueno, y lo más seguro es de que... es que, ¿saben qué, wey? Igual y me gustaría abrir aquí. Aguanta, 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 wey, porque me ha pasado... me ha pasado, wey, que... ¿Cómo se llama? Que luego nada más así cuando apenas me estoy moviendo... Cuando apenas me estoy moviendo, wey, así como que dices... No, si te alcanzó a detectar. Ábrete, perro, no mames. Ok, sí aparecieron por aquí, wey. A ver si podemos aturar a alguien por aquí. Ok. Ay, wey, no, wey. Neta que no me la creo, wey. Neta que no me la creo, eh. No, wey, qué mamón, wey. La neta, wey. No mames. Wey, no mames. ¿Cómo se le ocurre a la pinche el a quedarse ahí, wey? No mames. What the fuck. Aparte de que, bueno, me da... El sol me da de frente, chicos. La verdad, el sol me da de frente. Y este... ¿Qué? What the fuck. O sea, el sol me da de frente, wey. Así como que también eso hace que no... No tenga buena visibilidad, wey. Como que veo... De repente no los alcanzo a ver, wey. Como que de repente no los alcanzo a ver, wey. Entonces... Sí pierdo un poco de visibilidad en ese aspecto. Vale, 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 vale. A ver, vamos a ayudar a nuestros compis por las cámaras. Oh, muy buena de ese, carnal. Vale. Vale. Es que hay uno que va a entrar seguramente por esta zona, entonces... A ver... Ok, está droneando el wey. Creo que está por abajo. No, el wey lo acabo de escuchar aquí en el pasillo, eh. Ahí, precisamente por esa puerta. Creo que lo acabo de escuchar ahí en ese pasillo, eh. Vale, 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 vale. Oh. Oh, wey, you say. Oh, wey, you say. A huevo, wey. No mames. No mames, qué buen disparo de ese, carnal, wey. Vale, vamos a ver, wey. Ya agarramos al pinche Leon. Es que la verdad no sé por qué, pero me gusta Leon, wey. La neta, wey. Me gusta jugar con el Leon, wey. La verdad, wey. No mames. Vale, 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 vale. Como que le estoy agarrando medio cariño al pinche Leon. Pero, bueno, fíjense que por otra parte, chicos, igual me gustaría que les quitaran ese pinche traje, wey. La verdad. Me gustaría que les quitaran ese pinche traje. Supongo o quiero yo pensar, wey, que puedo ponerle otro uniforme. Bueno, aquí no se lo puedo poner, obviamente. Pero, quiero yo creer, wey, que igual le podemos poner otro uniforme, un pedo así, ¿no? Wey, es que no mames, neta, que me da el pinche sol de frente bien cabrón, chicos. Y no veo casi nada. Me lastima la luz del sol, la verdad, wey. No mames. Vale. A ver si están aquí. La verdad, no creo que estén aquí, eh. No creo que estén aquí otra vez. Sí, efectivamente. Creo que los acabo de... Sí, a huevo. Estaban ahí en cocina. ¡Ay, no mames! Ok. Vale, vale, vale. ¡Ah! ¡Maldición, wey! Sí se dio cuenta. Vale, vale. Bueno, pero ya tenemos a todos. Vamos a ver, wey. Me pregunto si la Mayra va a poner algo ahí, wey. La verdad es que lo dudo mucho. Igual es que no sé ni por dónde vayamos a entrar, wey, la verdad. ¡Oh, sí, wey! No mames, va a ponerla. Mira, wey. Que no marquen, dice. Perdón, carnal. Perdóname. Vale, 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 vale. Vale, vamos por acá, wey. Que igual alguien se podría acostar por esa zona. Ok, déjame atravieso. Ok. Quítate, cabrón. Pinche puto, wey. Wey, ¿es en serio? ¿Es en serio que no le puedo dar a la... Wey, ¿es en serio que no le puedo dar a la madre esa, wey? ¡Uy, cabrón! ¡No mames! ¡What the... ¡Ay, wey! ¡No mames, wey! A ver este hijo de su pinche madre, wey. Que me está chingando la madre, wey. ¡Ve, ya lo mataron, wey! ¡Ya nace este pendejo, wey! ¡No, wey! No me dejaron jugar mucho, chicos. Vale madre, wey. Nada más maté a uno, wey. Nada más maté a uno, wey. ¡Carajo! ¡Ah, wey! Pues bueno, chicos. Espero que te haya gustado lo que es el gameplay del día de hoy. Y si fue así, ya sabes, regálame lo que es un super like. Que la verdad me estarías ayudando bastante. Así de que, pues bueno. Yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho. Les mando un besote en su pinche nalga derecha. Yo soy el Xavid. Y hasta la próxima, chicos. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Y, pues bueno, ya sabes. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún gameplay. Próximamente con los nuevos operadores. Y no se te olvide activar lo que es la campanita. Que la verdad, la campanita te va a estar avisando y notificando. Que bueno, cada vez que yo suba un gameplay. O ya sea bien, haga un directo aquí en YouTube. ¿De acuerdo? Así de que, pues bueno, chicos. La verdad es que a mí, a mí en lo personal, me gusta el... Me gusta el Leon, wey. La neta. Me gusta el Leon más que la finca, wey. La verdad, wey. Me gusta el Leon más que finca. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien. Ya cuando salgan bien los operadores, ya estaremos viendo qué pedo. Muy bien. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao. Qué mamón, wey. La neta.